¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Se realiza la evaluación docente en Guerrero. El Senado avala la reforma para flexibilizar el calendario escolar. Sigue la mala calidad del aire en el Valle de México. El gobierno de la Ciudad de México regulará las tarifas de Uber por los abusos contra consumidores. Controlado al 40% el incendio en Tepoztlán, Morelos. Desde Washington, el gobierno mexicano afirma que no hay rompimiento con los expertos independientes por el caso Ayotzinapa. Quiero decir y quiero reiterar, no hay ninguna campaña del Estado mexicano, ni contra el GIEI, ni contra la CIDH, de ninguna manera. En el mundo, tiroteo en base aérea de Estados Unidos deja dos muertos. Y en deportes, esta noche Querétaro y Toluca darán luz verde a la jornada 13 de clausura 2016. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, estas son las noticias. El Guerrero comenzó sin contatiempo la segunda oportunidad de la evaluación profesional docente. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, participaron de este examen 577 maestros. Mañana se va a realizar la segunda y última jornada, por lo que las autoridades hicieron un llamado para que los docentes acudan de manera responsable y comprometida. El Fórum Mundo Imperial de Acapulco, donde se realiza la evaluación, es resguardado por elementos federales. La CEP, debo conocer que a la fecha, 3.610 trabajadores de Guerrero han ejercido su derecho y cumplido con su obligación de evaluarse desde el año pasado que comenzó este proceso. Agregó que a pesar de los actos violentos realizados por la CETEC, la jornada se desarrolla normalmente, lo que contribuye a que el trabajo de los sustentantes se realice en completa tranquilidad. Y ahora, si me lo permite, vamos a este Guerrero con Adriana Covarrubias, corresponsal de Notimex. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría. Por este momento, que hace unos momentos concluyó una conferencia de prensa donde el Secretario de Educación en el Estado, José Luis González de la Begatero, dijo que con la aplicación de la segunda etapa de la evaluación, este día, pues, participaron 577 maestros y el Magisterio Guerrerense con esto dice sí a la mejora continua y a las aulas de Guerrero. El funcionario estatal comentó que se esperaba este día la participación de 600 maestros de educación básica, preescolar, secundaria, presecundaria, educación especial y típica y solo acudieron 577, pero confío que lleguen el día de mañana donde se va a llevar a cabo una segunda evaluación, tenemos que dar un segundo día para evaluar aproximadamente a 600 maestros. Ya serán maestros de educación básica, de educación primaria, los que se esperan el día de mañana. Comentó que de acuerdo a lo declarado por el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de acuerdo a lo que marca la ley, el maestro que no cumple con su evaluación profesional docente será separado de su cargo de manera inmediata. El funcionario estatal refirió que con la evaluación que se realizó en diciembre de 2015, hasta el momento, pues son 3,610 maestros de la entidad que han sido evaluados. Añadió que el 84% tuvo una calificación destacada, buena y suficiente, y con ello pasaron la prueba. También invitó a los maestros de educación primaria a que acudan a la evaluación, e insistió que más de 3,210 docentes han sido evaluados, y es importante que acudan el día de mañana al último día de evaluación. También te comento que mientras se lleva a cabo la evaluación, profesores de la Corredora Estatal de Trabajadores de la Educación realizaron un plantón a 100 metros de las instalaciones del Fórum Mundial Imperial donde los maestros que son evaluados, hubo un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Policía Federal, los maestros cetejistas anunciaron que defenderá las plazas educativas y que el primero de mayo estallará el pago nacional contra la reforma educativa. Desde las ocho de la mañana integrantes de la CETEC acompañados por otros grupos de maestros se instalaron frente al filtro de seguridad que mantiene la Policía Federal y ahí protestaron contra la reforma educativa y rechazaron la evaluación. Este es el reporte que tenemos. Muchas gracias Adriana. Mañana platicamos en la segunda parte de esta evaluación muy completo el reporte. Gracias Adriana, desde Guerrero. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes para ti. Siguiendo con temas educativos, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Educación para que las autoridades locales sean las que autoricen los ajustes a calendario escolar con acuerdo, de acuerdo, pues, con sus propias necesidades. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, déjeme platicarle. Mire, la iniciativa busca que las jornadas escolares estén mejor organizadas y aprovechadas por maestros y alumnos. Establece que el calendario deberá contener un mínimo de 185 días efectivos de clase y un máximo de 200. Y se faculta a los consejos escolares para opinar sobre los ajustes aplicables a cada plantel. No hay jornada ideal escolar en el mundo. Y lo que tenemos que pensar es cómo aprovechar mejor el uso del tiempo para que cada niña, niño y adolescente, en el momento que está expuesto a un proceso de estimulación, de enseñanza-aprendizaje, pueda tener su mejor desarrollo integral. Se trata de optimizar el uso del tiempo de la jornada escolar que posibilite a los docentes desarrollar a plenitud el enfoque pedagógico del plan y los programas de estudio. Y a los alumnos, aprovechar el tiempo de manera efectiva. Bueno, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, a la colegiadora, para su análisis y eventual aprobación. Y mire usted, ayer por la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantuvieron niveles por debajo de los 150 puntos y meca en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que no se decretó contingencia ambiental. El nivel más alto de ozono se registró en la elección Tlalpan en la Ciudad de México al sur, pues, con 147 puntos. Hoy, la calidad del aire es de regular a mala. En 11 puntos de monitoreo de 18 se rebasan los 100 puntos y meca. En la zona conurbada, con el Estado de México, la calidad del aire también es mala. Se superan los 100 puntos y meca en Atizapán, Chalgo, Tepozotlán, Naucalpan, Tlalepanta, Tutitlán, Coacalco y Ecatepec. Y durante la fase 1 de contingencia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección ordenó a las empresas que presentaran mayores, que presentan mayores niveles de contaminación que reduzcan entre 30 y 40% de actividad y, por ende, pues, emisiones contaminantes. Las que no cumplan van a ser acreedoras o podrían ser acreedoras a una sanción de hasta 50 mil días de salario mínimo. Y con respecto a las tarifas excesivas que impusieron los tax super, de las que hubo una gran cantidad de quejas durante esta semana, la Profejo aseguró que es competencia del gobierno de la Ciudad de México regular y evitar abusos, pensó que así está establecido la Ley de Movilidad de la Capital. Y es que la Profejo aclaró que los criterios para establecer tarifas en Uber están basados en la Ley de la Oferta y la Demanda. Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le entró a este tema y confirmó lo anterior, pero advirtió que no se van a permitir abusos. Y este incendio forestal, de que le informábamos ya ayer, que se registra en Tempestán Morelos, está ya controlado al 40%, y así lo informó el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales del Estado. Hasta el momento, el fuego afecta a 244 hectáreas de bosque. En las labores de control, participan 227 brigadistas forestales, 24 brigadas rurales y 100 elementos del Ejército. Además, se cuenta con el apoyo de un helicóptero de la Policía Federal con capacidad para 2.400 litros de agua a fin de poder sofocar el fuego. Déjeme hacer una pausa, pero al regreso, al volver, cae unificado más en los ataques terroristas de Bruselas, Bélgica. Le voy a tener la información. Nos vemos. Un día como hoy, pero de 1973, murió el pintor y escultor español Pablo Picasso. Realizó su primer óleo a la edad de ocho años, titulado Crepúsculo en el puerto de Málaga. Fue creador de diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX, principalmente el cubismo, y fue durante el apogeo de este movimiento que inventó la técnica del collage. Picasso pintó más de 2.000 obras. Una de ellas es Gaxoalapip, la cual se convirtió en 2004 en la obra más cara en una subasta. Se vendió en 104 millones de dólares. Bueno, pues recordamos a Pablo Ruiz Picasso. Ayer en Washington, en el Distrito de Colombia, en Estados Unidos, Miguel Ruiz, subsecretario de Asuntos Multilaterales de Derechos Humanos de la Cancillería de nuestro país, negó empáticamente por aquí campaña de desprestigio por parte del gobierno mexicano contra el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investiga la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. México ha cumplido cabalmente con su disposición y con su anuncio de que daríamos todos los recursos necesarios para que funcionara el grupo, y así ha sido hasta la fecha, con absoluta transparencia. Quiero decir y quiero reiterar, no hay ninguna campaña del Estado mexicano, ni contra el GIEI, ni contra la CIDH, de ninguna manera. Esto lo dijo al participar en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí también aclaró que el trabajo de los expertos independientes terminará el próximo 30 de abril luego de una prórroga de seis meses. Eso hay en los Estados Unidos. Aquí en México, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, rechazó cualquier distanciamiento entre el gobierno federal y el GIEI. El gobierno mexicano no ha hecho ningún rompimiento, al contrario, ayer mismo, un destacado miembro de este grupo de expertos tuvo una reunión pública con la Procuradora General de la República, por lo que no nos correspondería a nosotros responder respecto de algunas expresiones que desde luego no nos corresponden. ¿Qué está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía? Vamos a ver. El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, indicó que no tiene información sobre la detención de Diego Cruz Alonso y Enrique Capitaine Marín, dos integrantes de Los Porquis de Costa de Oro, quienes presuntamente agredieron sexualmente a la joven Dafne, lo que sí confirmó es que ambos están fuera de México. Asimismo, negó que existan nuevas órdenes de aprehensión, pero afirmó que no habrá impunidad en este caso. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal pidió a la Interpol México emitir una ficha roja para encontrar y detener al empresario Alberto Sentíez buscado por fraude. Este hombre se dio a conocer luego de que se difundiera un video en el que uno de sus escoltas golpeó y amenazó a un automovilista. La Procuraduría General de la República destruyó más de 108 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Estos materiales fueron asegurados en distintos operativos en el estado de Colima. Todo lo que ocurre va a ser en nuestras fronteras con compañía Guadalupe García Quirón. Adelante, Guadalupe. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes Hacienda El Mundo. En Bélgica, varias personas fueron detenidas como parte de las investigaciones por los atentados en Bruselas. Entre ellas se encuentra Mohamed Abrini, quien era buscado como uno de los cómplices de Salah Abdeslam en los preparativos de los atentados en París el 13 de noviembre. Se cree que es el hombre del sombrero que aparece junto a los dos suicidas en las grabaciones registradas el 22 de marzo por las cámaras de seguridad en el aeropuerto de Bruselas. También se detuvo a Osama Krayem, presunto responsable de haber comprado las bolsas que sirvieron para los atentados de Bruselas en un centro comercial. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a las naciones que cooperen para acabar con el terrorismo. Esto luego de que afirmó que el grupo Estado Islámico y otros extremistas se propagan como cáncer por todo el mundo. Pasando a otros temas, en Estados Unidos ocurrió un nuevo tiroteo. En esta ocasión fue en la base aérea de San Antonio, Texas. El percance dejó dos muertos. De acuerdo con información preliminar, la policía dijo que el tirador podría ser una de las dos víctimas. En Reino Unido, el primer ministro David Cameron aceptó haber vendido acciones de un fondo creado en un paraíso fiscal. Escuchemos. Luego de esta declaración, el hashtag Resign Cameron, Renuncia Cameron, se convirtió este viernes en Trending Topic en Twitter. También en Argentina se realizaron grandes movilizaciones para pedir la destitución del presidente Mauricio Macri por su participación en empresas offshore y en repudio al plan de ajuste de gobierno. Y en Cuba reapareció en público el expresidente Fidel Castro. Lo hizo en un acto celebrado en La Habana en homenaje a su cuñada, Vilma Espín, considerada una heroína de la revolución quien falleció en 2007. La televisión estatal divulgó imágenes del comandante conviviendo con algunos maestros con quienes habló de educación, salud y alimentación. Así el mundo, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Guadalupe. Gracias. Bueno, seguimos en nuestra cruzada de fomento a la lectura y hoy en nuestra sección a fondo con le presento esta charla que tuve con la escritora Verónica Murguía que nos habla de un libro muy divertido. Vea usted. Bueno, pues tengo en mis manos este libro que está hermosamente ilustrado por Juan Quedobius es Luciana la Peje Sapa. Sí. Platígame un poco de esto, maestra. Bueno, me gustan mucho los peces del fondo del mar, pero del fondo abisal del mar. Los peces de los que sabemos muy poco. Sabemos, parece que sabemos más de Saturno que del fondo del mar y es una cosa que leí en un libro de un naturalista y me llama mucho la atención todos los animales que tienen bioluminescencia que esto suena un poco un poco extraño pero son por ejemplo las luciérnagas, estos peces, etcétera. Que brillan. Que brillan. Me llaman mucho la atención y también me llama mucho la atención que la mayoría de la gente los considera horrendos y lo que pasa es que son muy especializados. Son organismos que están adaptados a un medio que es muy difícil. A la total oscuridad. Sí, a la total oscuridad. Y ellos crean su propia luz, ellos tienen su propia luz. Son unas bacterias que viven en su cuerpo y decidí hacer una especie de homenaje al patito feo de Andersen y a los cinco horribles de Wolf Elbruch que es un autor que admiro mucho y junto con Juan hicimos una fábula acerca de lo que se considera feo o bonito porque además todos somos esclavos de algunas supersticiones sobre la belleza y la fealdad. Y clichés. Sí, muchos clichés. entonces este pez es un pez que en el fondo del mar es considerado muy brillante porque es literalmente una lumbrera hasta tiene su farolito y en cambio en la superficie es considerada horrenda porque no tiene muchos colores. Entonces hay todo un juego ahí de comparaciones y similes y metáforas. Por ejemplo, ella no entiende si es tan luminosa porque dicen que está fea pero es que los otros no le ven la luz porque está arriba y ella dice que los peces de la superficie son muy frívolos y superficiales. Entonces, bueno, es una pequeña fábula acerca de la belleza, de lo que consideramos hermoso, de la diferencia. Lean este libro porque aunque no lo crean, bueno, está lleno de chistes en primer lugar es un libro muy entretenido pero también yo creo, por lo menos Juan y yo hicimos, Juan, Socorro Venegas, Angélica, Antonio y yo hicimos el esfuerzo de que el libro fuera al mismo tiempo un libro que dijera algo y un libro súper entretenido. Entonces, por favor, leanlo y compren, bueno, ojeanlo, ojeanlo y si les convence, comprenlo. Bueno, ahí está la recomendación. Para recomendaciones, Colin Lozay. El fotógrafo holandés Bob Schalbig llegó a México hace más de 50 años y al igual que otros artistas como el alemán Hugo Breme o el norteamericano Charles B. White ha encontrado en la cultura de nuestro país un mapa inagotable de riquezas para compartir con el mundo. La exposición reúne una selección de 35 imágenes que muestran la vida de los rarámuri en la naturaleza, así como sus rituales, procesos de trabajo y costumbres cotidianas. En la exposición vemos tomas a color y en blanco y negro de cómo la realidad contemporánea está en constante cambio. Asómese a esta exposición en el Museo de Culturas Populares en Hidalgo 289 en Coyoacán hasta el 1 de mayo de 2016 de martes a jueves de 10 a 18 horas y de viernes a domingo de 10 a 20 horas. Y en música el grupo de jazz El Quinto Elemento se presenta en el Festival Jazz y Más Jazz este 9 de abril a las 18 horas. Dirigido por el maestro Felipe Gordillo, El Quinto Elemento es un grupo que con un repertorio propio explora el lenguaje jazzístico contemporáneo mostrándonos la amplitud del género y su inagotable fuente creativa. En el antiguo Palacio del Arzobispado en la calle Moneda 4 Ciudad de México le espera una magnífica tarde de música. El Futuro Me Pertenece Nikola Tesla es una de las exposiciones recientes que ha despertado gran interés entre el público. La exposición presenta un recorrido cronológico por la biografía del padre de la civilización eléctrica pasando por sus descubrimientos, inventos, aportaciones y vaticinios a través de elementos multimedia que hacen de la exposición una magnífica experiencia. El Futuro Me Pertenece Nikola Tesla estará hasta el 12 de junio en las Galerías Central Alternativo y Arte Binario del CENART ubicado en Río Churubusco número 79 esquina calzada de Tlalpan en la Colonia Country Club de martes a domingo de 10 a 18 horas. Muchas gracias. Hasta pronto. Y bueno, ya es viernes, viernes en corto en punto de las 8 y B de la noche. No se pierda la conversión que tuvo mi compañero Pepe Ureña con Yolanda Lastra, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el Sistema Nacional de Investigadores de Conocir. Aquí la pensé que era probadita. Me habían gustado las lenguas desde antes, pero así nomás, qué ganas de saber francés, qué ganas de saber italiano, pero yo no sabía que existía la lingüística y ya cuando supe pues me pareció muy bien. Me fui a Georgetown y allí hice la maestría en lingüística. Aprendí más francés, algo de italiano y sí, la historia que pues ahora viene siendo lo que tiene que ver con antropología, ¿no? En el trabajo de ahora. Y este... Y luego ya me enteré de que existía la lingüística. Entonces a mí me mandaron a Cochabamba y estuve ahí pues un verano y bueno, acabé de hacer eso que era como una especie de libro para que la gente pudiera aprender quechua, ¿no? ¿Qué tiene en mente ahorita? Bueno, este... Un señor que trabaja en el Instituto de Geografía y que es... Fue maestro de un hijo mío y ahora es su amigo. Se llama este... Javier Delgado quiere hacer un atlas parecido a ese. Ese es el atlas del río Lerma pero en la parte del Estado de México. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias 4, 6, 8 de la noche en punto de las 9 de la noche 21 más tiempo del centro. Gustavo Rentería lo espera con las noticias más importantes que nada en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted un 20 de los fines de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es México al Día.